Ya le hice las caricias, ahora déjeme llevarlo a lo que pasó hoy. Porque sorprende ver a la oposición, usted por la elección que hizo ya es un dirigente no solo de Corrientes, sino un dirigente nacional del radicalismo, usted pertenece al radicalismo dentro de Junto por el Cambio. Sorprende ver a un radicalismo que quebró el bloque hoy, a un sector del radicalismo que quebró el bloque. ¿Cómo interpreta usted eso? ¿Cuál es su opinión sobre eso? Bueno, yo lo dije un poco, no hay que pelearse por el carguito o por una oposición. Incluso lo venía viendo y lo venía viendo con preocupación. El radicalismo tiene que comenzar a exhibir toda su fortaleza en la República Argentina y eso lo hacen con esfuerzo de muchos dirigentes a lo largo del país que hicieron una tremenda elección dentro de nuestro espacio político y que hoy podemos mostrar liderazgos que no tienen que ver solamente con la capital federal o con los intereses que uno dirime en la capital federal, que podemos ver en Misiones, que podemos ver en Santa Fe, que podemos ver en otros que tienen mucho esfuerzo, que hicieron un esfuerzo enorme en La Rioja. O podemos ver como Cronenberger que terminó ganando La Pampa, que era una elección clave, que muchas veces acompañan y acompañan. Entonces, no podemos anteponer la pelea por las disputas por un cargo que te dieron un cargo más, un cargo menos en el bloque de diputados cuando hay una clara mayoría. Hay que saber ganar, pero fundamentalmente hay que saber perder. Entonces, esto va a ser la regla democrática que está escrita. Yo fui diputado nacional y en el bloque radical siempre fue así. Yo pierdo una elección o el otro hace mayoría y yo me voy del bloque. Entonces, estas son las cosas que hay que ser cuidadoso para tener y respetar la tradición que existe dentro de la Unión Cívica Radical y de lo que está aconteciendo. Ahora, ¿usted cree que esto puede afectar a la imagen de Junto por el Cambio después de la elección? De una elección que hace menos de un mes, el 14 de noviembre, significó un triunfo nacional importante. Es feo debatir en los medios de comunicación las cuestiones internas. Entonces, cuando uno lleva a los medios de comunicación las cuestiones internas, terminamos como terminamos y por supuesto que lastima. Yo creo que tenemos que salir a trabajar juntos. No es la pelea del cargo. Nosotros tenemos que salir a formar un proyecto político y salir a construir cuál es la alternativa de poder que vamos a tener hacia adelante. Es decir, cuál es la propuesta económica que vamos a tener hacia adelante, cuál es la propuesta productiva que necesitan cada una de nuestras provincias para salir adelante, para producir más, para generar empleo, para generar trabajo. ¿Cuál es el proyecto educativo que vamos a tener para la República Argentina de resultar electos en el 2023? Ese es el debate. No es el debate yo tengo dos comisiones, necesito un cargo más acá, yo no me gusta porque fulano y yo quiero a Mengano. Bueno, si tenés un número, el que tiene más número o mayor número es el que termina conduciendo el bloque, sea de antes, sea de ahora. Y eso es lo que tenemos que tener para adelante. No podemos tener una cuestión de ego sobresaliente, decir, bueno, yo conduzco, yo soy el dirigente y yo tengo más cámara, menos cámara. Sino que nosotros tenemos que tener un proyecto político. Si no, la gente después no confía en todo un esquema que tiene que representar a miles de argentinos que depositaron en las últimas elecciones nacionales, que depositaron la confianza en este espacio político. Entonces hay que ser fundamentalmente responsable para exhibir ese proyecto a la sociedad. ¿Cómo ve el gobierno de Alberto Fernández? Bueno, todos vemos al principio, bueno, un cambio de gobierno. Nosotros veníamos conduciendo la República Argentina, nos pegamos un golpe duro con la pandemia. Pero después, bueno, viene la crisis. Sabíamos que venía una crisis económica, veníamos complicados con nuestro gobierno, con el anterior gobierno, y que después, aparte de eso, de la crisis económica, tuvimos pandemia. Es difícil salir. Hoy la gente en el interior está sufriendo muchísimo. Y no es porque tenía gabinetes o ministros en el gabinete que no andaban bien, sino la crisis económica es la que termina golpeando y un buen trabajo que vinimos haciendo desde la oposición. Pero tenemos que seguir trabajando. ¿Cómo lo veo a Alberto? Y Alberto lo veo que tiene que marcar el rumbo hacia donde tiene que ir la economía, marcar el rumbo hacia donde tiene la sociedad y tiene que gobernar. Tiene que gobernar él. No ella. Tiene que gobernar él, tiene que tomar las decisiones y lo tiene que hacer con claridad. Cuando la Argentina necesitaba un presidente, nosotros vimos una carta. Y esa carta desarmó el plan del presidente. Se refiere a la carta de Cristina. Exactamente. Esa carta cambió el rumbo en la Argentina. Y nosotros, hoy nosotros, no se sabe quién es el que gobierna, o por lo menos, cuanto menos, si hay un gobierno de dos cabezas. Y en la Argentina, el poder ejecutivo es una cabeza. Entonces necesitamos que Alberto Fernández marque el rumbo de presidente. Es la función y la misión que le asignó la sociedad con el voto. Y eso es lo que tiene que hacer. Tiene que gobernar. Y nosotros seguramente estaremos, para construir una Argentina, los que tenemos responsabilidades de gobierno, nosotros tenemos que trabajar pensando en nuestras provincias, pero pensando también en una Argentina que viene. Y tenemos que darle un marco institucional. Yo creo en el diálogo político. Creo que nosotros tenemos que conversar políticamente porque la gente espera que la política converse, que hable. Por supuesto. Bueno, esa es la función de la política. Por supuesto. Conversar, hablar. Pero hablar no de gobernar y de co-gobernar. Nosotros somos oposición. Ellos tienen que hacer la propuesta. Nosotros tenemos que comenzar, escuchar, estar de acuerdo, decir esto es lo que pensamos o no pensamos. Pero cada uno con su rol. Él los gobierna, nosotros nos oponemos responsablemente y es el rol que le toca a una democracia que tiene más de 38 años. Entonces, tenemos que saber gobernar y que dos políticos cuando conversan, como lo vimos en su momento, Carlos Aulmena, Raúl Alfonsín, son políticos que están conversando y tenemos que poner, no el interés de un gobierno, no el interés de un partido, sino que tenemos que anteponer el interés general. Ahora, ¿usted ha conversado alguna vez a solas con el presidente? Sí. ¿Y qué le pareció? No, me pareció una persona muy amable. Siempre he tenido buena relación y hemos tenido buen diálogo. Las oportunidades que conversamos fueron tres, cuatro oportunidades. La verdad que ese era el camino que teníamos ahora. No tengo diálogo, tengo muy poco diálogo, con contadas excepciones, dos ministros. Pero la verdad es que nosotros tenemos una tremenda responsabilidad como gobernadores y esperemos que podamos conversar institucionalmente. El diálogo institucional es fundamental en una República Argentina que requiere de diálogo, pero institucional, de cara a la gente, sabiendo qué es lo que conversamos, qué es lo que representamos cada uno y cuál es el rol que tiene cada uno de los dirigentes políticos. Y esto no quiere decir que uno o se pase o converse o no converse, pero siempre una conversación responsable, pensando en qué necesitamos para desarrollarnos, qué necesitamos para producir, cuál es la infraestructura que tiene que invertir el Gobierno Nacional que concentra al mayor todos los recursos prácticamente en el Gobierno Nacional. Hoy un gobernador no puede hacer una ruta. Hoy un gobernador no puede decidir hacer una ruta de 20 kilómetros, porque los recursos no existen en las arcas provinciales. Que tenemos que ver cómo distribuimos esa obra pública. Entonces, la discrecionalidad que hoy tiene el Gobierno Nacional respecto a la obra pública es realmente importante. Por eso tenemos que, si la sociedad o el Gobierno tiene la obra pública, la plata la tiene el Gobierno Nacional, tenemos que conversar cómo la distribuimos. Pero una conversación franca. Eso es lo que nosotros tenemos, una conversación responsable. Déjeme que haga una pregunta sobre esto. ¿Hay desigualdad en el trato con los gobernadores oficialistas y con los gobernadores de la oposición? Sí, por supuesto. ¿Y en qué se refleja eso? Bueno, se refleja en los ATN, Aporte del Tesoro Nacional. Los que somos opositores hemos recibido, más allá de la pandemia, hay que fijarse cómo se distribuyeron esos recursos en los últimos tiempos. O vemos la obra pública, vemos cómo se distribuyó la obra pública en los últimos tiempos, y nos damos cuenta exactamente cómo fue. La asistencia a las provincias propias no se da con las provincias ajenas. Y esto lo vivimos en el Gobierno de Cristina, lo vivimos enormemente. Los correntinos padecimos la discriminación y en este momento creíamos que el Gobierno de Alberto podía venir a cambiar y a nivelar ese tipo de cosas. Fuimos primeros pasos buenos, importantes y bueno, ahora tenemos que dialogar. Ya pasó la elección, ahora hay que hacer un gobierno maduro. Sabemos que son traumáticos los años electorales y esperemos que en el 2022 cambie. Por ejemplo, ahí lo tenemos. A Inés Brizuela y Doria, la tenemos intendente de La Rioja. La falta de una ley institucional, de calidad institucional que hay en La Rioja... Claro, tiene problema con el gobernador porque no le paga los... Es enorme. No le trafiere los fondos. Pero ahora le han tomado la caja. Es decir, tampoco la dejan recaudar. No la dejaban juntar la basura, ahora no la dejan recaudar y tiene tremendos problemas. Entonces, hay que hacerse cargo de esta situación. ¿Hasta dónde va a llegar esta situación en La Rioja? Entonces, la calidad institucional es fundamental en una Argentina que necesita evolucionar. 38 años de democracia, nosotros debíamos haber cambiado instituciones que son fundamentales, tener más federalismo, tener más posibilidades, los gobiernos provinciales de generar oportunidades en cada una de las provincias, de trabajar en un esquema conjunto de desarrollo en cada una de las provincias. A ver, ¿qué tenemos nosotros? Nosotros somos la primera potencia forestal de la Argentina, tenemos yerba mate, tenemos té, somos la tercera potencia ganadora, generamos energía. ¿Podemos resolver las cuestiones en la provincia de Corrientes? Sí. Necesitamos que nos escuchen. Necesitamos que se escuche a los gobernadores en la Argentina. El gobernador termina siendo un mandadero del gobierno central y nosotros necesitamos generar un país donde la autonomía provincial sea escuchada para generar los recursos que son fundamentales para cada una de las provincias. Ningún provinciano quiere venir a vivir al conurbano bonaerense, pero nosotros durante años tenemos sangrías de migraciones internas en la Argentina que de alguna manera en algún momento tiene que terminar. Y se termina no generando más obras de infraestructura solamente en el Gran Buenos Aires y alrededor de la capital federal, generando oportunidades en las provincias, creciendo. Y ahí le aseguro, Joaquín, que no vamos a tener gente que pueda vivir en otro lado, sino que quieren vivir en sus provincias. Déjeme hacerle una última pregunta, contésteme brevemente. Hay, por supuesto, un proceso de selección de candidatos y para el 2023, para presidente, vicepresidente. ¿Usted aspira a algún cargo nacional en el 2023? Mire, en principio estoy por asumir en tres, cuatro días mi segundo mandato como gobernador. ¿Dentro de dos años? Sí, sí, dentro de dos años. Vamos a caminar y seguramente la gente irá asignando oportunidades y responsabilidades siempre que hagamos bien las cosas dentro de nuestro partido político, la unión cívica radical, que tenemos que tener unidad y tenemos que tener ejemplo. Así nacimos, sin importar quién lleva, como decía Alfonsín, quién lleva el palo, sino lo importante es la bandera. Y tenemos que ser responsables de los dirigentes del radicalismo y fundamentalmente los dirigentes de Juntos por el Cambio. Tenemos que mostrar una oposición unida con un proyecto político claro para tratar de ganar el 2023. O si no, no existe posibilidad de cambiar esta Argentina que necesita un cambio. Gracias, gobernador. Muchas gracias. Una pausa y después voy a hablar yo también de lo que está pasando en la oposición.